Atención, atención, porque tenemos Zapping Viral, lo que estamos haciendo en las redes. Sí, sí, claro que sí. Porque mi trabajo es estar en las redes y ver todo lo que está pasando. Con los pescados. Y boludia, boludia, agarre de boludia, no hay problema. Tenemos, ¿esto es real? Porque se acuerdan la película del Hombre Araña, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién estaba? El buen de verde. ¿De qué hablas? ¿El buen de verdad o es un truco? Mirá lo que pasa, no, esto me lo crucé en TikTok y es impresionante. ¿Pero es verdad? Para mí es verdad. Algunos dicen que es editado. Yo creo que es verdad. Yo creo que el futuro... Bueno, pero ya mostraron que había hombres... ¿Que el futuro o ahora? Esto está pasando ahora. ¿Esto está pasando ahora? Pero el futuro por ahí lo ves a Weich conduciendo desde una patineta así, ¿eh? Ojo, ¿eh? O la llegan las patinetas voladoras a conciencia. El problema es frenar, me parece. Una vez que despegás, ¿cómo frenás? Claro, ¿te gusta vos esto o no? Sí, porque me hace acordar, vos no existían, ni tu mamá ni tu papá se conocían, creo. Bueno, una película de Carlitos Balá, que era como un profesor, claro, y que tenía como un helicóptero agarrado, sí. Y se caía, era con las trillizas de oro. Muy bueno. Me gusta ver cuando amanece. Muy bien. ¿Algo más trajo o el perro que trajo? Tenemos el del perro, la complico mucho, por ahí la estoy complicando, ¿eh? Por ahí estoy pidiendo... ¿Un perro que vuela? Hay un perro que se hizo viral en TikTok, que lo tenía ahí preparado, porque ustedes se acuerdan que los domingos generalmente son de mascotas, ¿no? Sí. Bueno. Y me quedé con ganas de... Hoy hay mascortos. ¿Cómo? Sí. De mascortos. De mascotas y por eso traemos los animales al piso. Sí, tenemos animales, pero todavía no te lo voy a tirar. Primero, hay un surf humano. ¿Usted sabe? Es un nuevo deporte que quieren meter en las olimpiadas. Fíjate, lo tenemos, ¿eh? ¡No! Esto era lo que pasaba en la escuela cuando se podía. ¡Ay, pero está bueno! ¿Viste, Caro? Está bueno. Mirá lo que es. Es un nuevo deporte que quieren implementar, ¿eh? Mire, Ferbo, estuvo tan bien que se puede ir ya. Sí, mirá.